Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos un dibujo más sobre un animal en forma tribal, que en este caso será un rinoceronte. Empezaremos por aquí y haríamos así, hacia arriba, por aquí bajaríamos, haríamos esta línea y de esta forma, volveremos por aquí, haremos ese piquito, desde aquí vendríamos por aquí, y ahora, por aquí, hasta terminar en esta monta, rellenaremos toda esta forma, sin dejar ningún espacio, por aquí, por aquí y esta zona de aquí. Una vez hecho esto, haríamos el siguiente paso, que sería de esta forma, que hayamos empezado, haremos así, por aquí, así, por aquí, así, y rellenaremos de esta otra forma. Ahora, haríamos, por aquí, haríamos el ojo, le rellenaríamos, en el interior, haríamos de esta forma, haremos ahora, desde aquí, otra forma, otra forma, así, rellenamos, otra pequeña forma, por aquí, otra forma más, que empezaremos a dibujarla, desde aquí, haríamos así, un pequeño trocito, este piquito, hacia el otro lado, y terminaríamos por aquí. Rellenaríamos, rellenaríamos, haremos este último trocito, que sería por aquí, así, haremos ahora, desde por aquí, de esta forma, de esta forma, bajaríamos, haríamos, por aquí, así, subiremos, y bajaremos hasta ahí. Ahora, ahora, haríamos, así, bajaríamos hasta por aquí, haríamos esta curvita, esta otra curvita, por aquí, este otro piquito, y hasta aquí. Rellenaríamos toda esta forma, sin dejar ningún espacio, este piquito, este otro por aquí, y esta zona del centro, así. Dibujaremos, así, dibujaremos, en esta parte que hayamos dejado, de esta forma, la cual rellenaremos también, haremos otra última parte, que estará en esta zona, así, subiremos, haremos esta formita, por aquí, y terminaremos así, y terminaremos así, rellenaríamos, y una vez rellenada, de esta forma, tendríamos terminado, este ritmoceronte, en forma de tribal, y ya tendríamos terminado este ritmoceronte. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.